Esta semana en Noti Vida, Televida celebra una fiesta de Navidad para niños del sector villajuana. Se desvela un gran nacimiento en el Vaticano. Una nueva aplicación para conectar con las oraciones del Papa. Y estrenamos un nuevo video de alfareros en el segmento Arte en la Iglesia. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la Iglesia. Bienvenidos a la emisión estelar de Noti Vida. Un grato placer saludarles y a la vez alegres porque están con nosotros para informarse de todo lo que aconteció en nuestra Iglesia Católica. Así es, estamos muy felices de vuelta para compartir con ustedes todo lo acontecido y ya dispuestos para recibir al Niño Jesús, esperando que todos sintonicen en esta misma línea, ya que concluimos el tiempo de Adviento y nos preparamos para la Natividad del Señor. Y de inmediato conocemos todo lo que ha sucedido en nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo. Este pasado viernes, Televida Canal 41 organizó por segundo año consecutivo Cenando con el Niño Jesús. Una cena de Navidad para niños de escasos recursos del sector villajuana, con el fin de mostrarles el verdadero sentido de la Navidad, mediante el compartir fraterno y el amor, para así ayudarles a entablar una relación cercana con Jesús y sus semejantes. Frente a más de 200 niños del sector que fueron recibidos en el parque infantil que se encuentra frente a las instalaciones del canal, el reverendo padre Kennedy Rodríguez, director de Multimedios Vida, integrado por Televida, Vida FM y Radio ABC, además de Diario Católico. En las palabras de apertura, el reverendo padre expresó la gran alegría que sentía de poder compartir con los niños de la comunidad luego de la oración inicial en la que se hizo acompañar de los diáconos Julián Agüero y Rafael Martínez, ambos colaboradores de este canal. Se pudo apreciar una excelente producción que llamó la atención de los niños y sus padres, motivándolos a querer conocer a Jesús, no por la cena o por los juguetes, sino por el valor y el amor que experimentaron durante la celebración. Esta actividad involucró personas y ministerios de música católicos que hicieron suyas estas causas, como lo son de los que asistieron la tía Nancy, padre Santi, tía Jocelyn, el corito Chichigua también participó, el coro Ding Dong, Juan Cordero y Patricia Palacios de este equipo de Noti Vida también estuvo Cándido de Militantes, Noé Reyes y Nazari, la recién ganadora del concurso Canto para Ti, Una Voz, Un Señor. Y también ahí destacamos que en la presentación estuvieron personajes propios de la época navideña con el propósito de alegrar el momento a los niños y a los familiares de los niños residentes en la comunidad que participaron de este encuentro. Enhorabuena. Y siguiendo con las celebraciones y preparativos para la Navidad, la Catedral Primada de América presentó este martes el programa que agotará en las próximas celebraciones navideñas. Las mismas serán transmitidas a través de su canal de YouTube, Catedral Primada de América y por aquí por nuestro canal Televida 41. Iniciando con el viernes 24 de diciembre con la misa de Nochebuena que será a las 7 de la noche presidida por Monseñor Francisco Osoria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Mientras que el sábado 25 de diciembre se celebrará la misa de Navidad a las 12 del mediodía y será presidida por Monseñor Francisco Osoria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. A las 7 de la noche de ese mismo día será el concierto de Navidad ya acostumbrado, así que están todos invitados a participar. El domingo 26 de diciembre tenemos la misa dominical a las 12 del mediodía. Mientras que el viernes 31 de diciembre la misa de fin de año está pautada para las 7 de la noche y será presidida también por Monseñor Francisco Osoria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. El sábado 1 de enero la misa de Año Nuevo de 2022 a las 12 del mediodía, al igual que el domingo 2 de enero del 2022. Ambas serán presididas por Monseñor Osoria. Y en última instancia el jueves 6 de enero la misa por la solemnidad de la Epifanía del Señor está programada para las 5 de la tarde. También aprovechamos para recordar los horarios fijos de las celebraciones eucarísticas en la Catedral. Así toman nota y participan también de lunes a sábado misa a las 5 de la tarde, los domingos misa a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Las confesiones tienen los siguientes horarios, domingos a las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde y jueves de 5 de la tarde a 6 de la tarde. También catecismo los sábados a las 3 de la tarde, cursillos pre-bautismales los últimos domingos de cada mes a la 1 de la tarde. Cambiando de tema, la Casa del Redentor Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en Santo Domingo Este, realizó su acostumbrado encuentro navideño de reinserción social y comunitario. Esta institución tiene por finalidad la prevención del delito, tratamiento post-penitenciario y reinserción social, promoviendo así el desarrollo ahumado integral de todas las familias. 600 personas recibieron el nutrido alimento navideño, destinado a los más vulnerables y necesitados. El evento estuvo encabezado por el reverendo padre Arícides Jiménez Richardson, fundador de las Casas del Redentor. Contó además con la presencia de consagrados y encargadas voluntarios y dirigentes de los patronatos y clubes de los barrios y sectores cercanos. Y en otro orden, el pasado 16 de diciembre, la Universidad Católica Santo Domingo celebró su concierto navideño desde la parroquia universitaria Santa María de la Anunciación. Los villancicos más famosos interpretados por los estudiantes de esa institución educativa y con la presencia de Monseñor Benito Ángeles, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, quien dirigió un mensaje a ellos. Veamos. He mantenido esa esperanza. Yo a ustedes los he disfrutado mucho estando fuera y sin tener la oportunidad de conocerle tan face to face como ahora. Ahora aquí lo disfruto dentro. Y le doy de veras un gran abrazo de amor, de agradecimiento, de valoración a su entrega, a su identidad con el coro y con la institución. No le hace que estemos en otras instituciones. Hasta bueno es la interdisciplinariedad y la interinstitucionalidad. Por eso dirijo mi palabra a ustedes en primer lugar como coro, porque yo sé que han hecho un esfuerzo verdaderamente enérgico, valioso, hasta heroico en este tiempo. Y por eso el Señor les seguirá bendiciendo sus vidas, sus dones. Y quiero que el Señor les bendiga también a ustedes junto con sus familiares. De inmediato pasamos a conocer la opinión de los Multimedios Vida, que como siempre viene de la voz de nuestro director, el reverendo padre Kennedy Rodríguez. Saludos y bendiciones queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Estamos viviendo un tiempo maravilloso ya de adviento, ya cercana a la Navidad. Y este tiempo es para uno poder meditar y reflexionar sobre el verdadero nacimiento del niño Dios. Y este nacimiento que nos lleva hacia la Navidad y que nos conduce hacia Cristo, es un tiempo maravilloso, porque si nos reunimos a compartir, es realmente porque es Navidad. Si nos reunimos a disfrutar, es porque es Navidad. Si podemos nosotros en este tiempo desplazarnos para encontrarnos con nuestros parientes, porque es Navidad. Si la compañía, la institución, el ministerio hacen alguna fiesta, es porque realmente es Navidad. Por eso este tiempo maravilloso de Navidad, donde es Cristo el que nace. Navidad es nacimiento y Cristo es el nacimiento y no se puede celebrar sin el verdadero sentido que es Cristo. Aprovechete tiempo, reconcíliate con los demás, disfruta sanamente y vive a plenitud todo lo que Dios te da. Bendiciones. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Les invitamos a tomar nota del número telefónico para comunicarse a través del WhatsApp 809-865-1335. Y por supuesto también para enviarnos informaciones sobre el acontecer de la iglesia en su comunidad, está el correo notivida41.com y de ese modo, Raisa, pues se hacen corresponsales de este informativo de Televida Canal 41.